La ventana está abierta He mirado nuevamente Las estrellas en el planetario Como cuando era chica He visitado en el barrio Donde pienso todo el año Con mi amigo te dijiste Que tenías la piel morena Por eso tú podías hacer lo que quisiera Salva de amor, eres salvador Te lo quito sobre mi lobe Quiero atrasarte, quiero invitarte Salva de amor, eres salvador Nadie puede desestimarte Que sueñas porque cantas Y ahora estoy Salva de amor, todo mundo arriba Te visito en el barrio Yo te pienso todo el año No me lo he visto en el barrio En el cuerpo de cualquier otro animal No me tocino más sin ser Salva de amor, eres salvador Y te lo quito sobre mi lobe Quiero atrasarte, quiero invitarte Salva de amor, eres salvador Quiero atrasarte, quiero invitarte Nadie puede desestimarte Que sueñas porque cantas con tu voz Vamos a comer, vamos a comer Y te voy a hacer un barco Bueno, hola, hola, hola Me gusta verte cuando comes Con tantos graves No quiero que te mueres de nada Salvador, arriba, eres Salvador El de ojitos dormilones, te sé Salvador, eres Salvador Nadie puede ver sin mate, porque sueñas, porque cantas Salvador, eres Salvador El de ojitos dormilones Salvador, eres Salvador Nadie puede lastimarte, porque sueñas, porque cantas Porque tú, eres un Salvador El de ojitos dormilones